Llegamos al día tan esperado, bienvenidos al festejo, en el que tenemos la satisfacción y el orgullo de conmemorar juntos 50 años de trayectoria de nuestro querido jardín. Y conmemorar no debe significar únicamente celebrar, significa sobre todo hacer memoria, recuperar lo transitado, significa analizar el presente para prepararnos con más fuerza hacia el futuro, significa reflexionar. Cuando pensaba en estas palabras, llegaban a mi memoria imágenes de muchos momentos en los que la historia personal se cruza con la institucional. Fui alumna, testigo del trabajo de mi mamá junto a muchos padres y colaboradores para construir lo que es hoy este edificio. Luego docente, madre de alumnos, directora. En estos lugares pequeños, la vivencia personal a la que hago referencia se replica en muchas personas, padres, docentes o cooperadores que fueron alumnos, abuelos que fueron docentes o cooperadores. Por lo tanto, se construye una trama de vínculos, sentimientos, compromiso, trabajo compartido, sentido de pertenencia y responsabilidad que marca la diferencia frente a otros lugares. Esta trama nos fortalece, sostiene y da identidad. Nuestra gratitud y reconocimiento para con todas aquellas personas que nos precedieron, que hicieron posible la creación y consolidación de esta institución, sobreponiéndose a cuantas dificultades se encontraron en el camino. Porque este resultado, este logro final, es una conjunción de esfuerzos, de trabajo, donde todos los miembros fueron importantes y necesarios. El jardín es lo que es hoy porque hubo una comunidad que fuertemente decidió que creciera y tuviera identidad. Hoy tenemos nuevos desafíos. Nos encontramos en una reflexión profunda y permanente en torno de lo que estamos haciendo, de lo que significa educar en el mundo en que vivimos. Sostenemos la importancia de que la educación debe contribuir al progreso individual y colectivo. Debe brindar oportunidades para que todos los niños puedan gozar de iguales derechos y posibilidades de desarrollar sus habilidades. Trabajamos sostenidamente cada día para que esto ocurra. Por este motivo, el Jardín de Infantes es una experiencia única y repetible, de alto valor educativo. Todo lo que ocurre en el Jardín deja huellas. Y muestra cabal de ello es la presencia de todos ustedes hoy en esta celebración. Por todo esto, para nosotros, cumplir años también significa levantar las copas y brindar por lo hecho, por el hoy y por lo que viene. Con la convicción de que debemos continuar trabajando por un jardín, con una clara visión y una pasión por educar y acompañar. Donde haya docentes capaces de transmitir, además de saberes, el compromiso, el sentido de la responsabilidad, impregnado por el afecto y la contención. Donde construyamos con las familias un proyecto común. Donde los alumnos disfruten aprendiendo, constituyéndose este en nuestro principal objetivo. Para finalizar, mi reconocimiento a todos y cada uno de los que trabajaron y acompañaron para concretar este festejo. A las docentes, auxiliares, cooperadores, exalumnos, excooperadores, familias, autoridades y también a los empleados de la delegación municipal. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.